La Comunicación Esta es la triunfadora que se llama Esta Comunicación es la triunfadora Hizo la carretera y ahora se va a hacer la laguna La flor primordiosa Despacio, despacio, despacio Despacio ¿Qué le parece este pueblo de Tauripampa? Está muy bonito, hermoso ¿Qué le parece este parque que estamos viendo? Hay bastante variedad de flores Rájame, está bonito Bueno, estamos aquí Ya enrumbándonos De Tauripampa Hacia el inicio de la carretera Que nos llevará de Tauripampa Hacia Conventillo Aquí algunos obreros que están trabajando Van a empezar a trabajar esta obra Aquí con la cruz ¿La cruz qué significa amigo? La cruz es la bendición del cielo Y todos que nos vamos somos una cruz ¿Por qué? Mira, desde acá hasta abajo somos una cruz Y brazo abierto somos la cruz Somos en paz con todas las familias ¿Cuál es el beneficio que va a traer esta carretera Que va a llevar de Tauripampa a Conventillo? Va a traer mucho beneficio Porque un proyecto de laguna Agua para todos Agua es el mundo que mueve Un bien para nuestra población de Tauripampa Y todos nuestros ciudadanos Se quedarán muy alegres cuando hay agua Tauripampa ¿Qué distancia tiene de Tauripampa conventillo? Hay 10 kilómetros y medio Pero eso sí Gran peso que nos vamos a comenzar desde hoy día ¿Cómo lo hacemos? ¿Empezar la carretera? ¿Hoy día empezamos así? Empezamos a continuar esta obra Que va a ser muy beneficio Desde aquí hasta Asia A la playa va a caer este agua cuando llegue a la laguna Gracias Bueno, en este momento estamos ya enrumbando con las personas que vamos a viajar hacia el inicio de la carretera hacia Conventillo Estamos ya en el inicio de la carretera de Tauripampa hacia Conventillo Y usted como personal ¿Qué le parece esta obra que va a empezar a trabajar la municipalidad de Tauripampa? Bueno, esta obra va a beneficiar a muchos agricultores del lugar del distrito de Tauripampa Para que con la represa que se va a realizar Entonces van a tener muchas áreas de regadío Y va a favorecer la agricultura del distrito de Tauripampa ¿O sea la carretera es para el inicio de la represa? La represa La represa en Conventillo Conventillo Exactamente Eso es lo que se está Con esa meta es esta carretera Ya Y aparte Creo que era un desvío para irse a Ayauca creo Correcto Desde ya nos queda un pequeño tramo para empalmar con la carretera de Ayauca Donde nos va a unir con la provincia de Ayauca Más directo ya Más directo Ya Una carretera En el supuesto de que se llegue hasta Ayauca ¿En qué tiempo se echaría de aquí de Tauripampa hasta Ayauca? Bueno la verdad yo no conozco a ciencia cierta la distancia que existe Pero por lo menos la mitad del recorrido que hacemos desde Cañete a Tauripampa Ya 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 Bueno Bueno y esta obra está proyectada hasta su culminación ya Así es Es un trabajo ya completo 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 Desde el inicio hasta su término Y la gente de Tauripampa ¿Qué es lo que está pensando en este momento? Bueno en este momento está emocionada está como dice Ya nos a apoyar en todo el sentido de la palabra Ya 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 Con el profesor Con el profesor Aquí Que está Para ir a empezar la obra Profesor ¿Qué le parece esta gran obra que va a empezar hoy la munición de Tauripampa? No Yo creo que si es la obra para el Esto va a ser una obra de gran importancia para el pueblo de Tauripampa y por eso Y yo como teniente alcalde y primer regidor de esta institución estamos aptos en apoyar y avanzar la obra y hacer Esta obra se va a hacer realidad La culminación de esta obra va a ser con la laguna en Comentido Donde se va a beneficiar el pueblo con agua que muchísimo tiempo no hubo beneficio Entonces Yo creo que lo mejor Va a beneficiar el pueblo con agua que muchísimo tiempo no hubo beneficio Entonces Yo creo que Lo mejor Es Esta obra va a ser de mucho prestigio De mucho avance Para el logro de Tauripampa Si logramos Este objetivo programado que hoy día empezamos Mañana más tarde El pueblo nos va a agradecer El único beneficiado de todo Será del pueblo Bueno Cuarta Cuarta Teremos un trabajo Atmos ¡No, no, no! Morrión, ¿qué te parece la obra que ha empezado hoy día? Muy bonito. ¿Sí? Trabajamos para el futuro, para nuestra generación. Tal vez nosotros no gocemos de los frutos que vamos a dejar, pero nuestra generación ya será... O sea, ustedes están sembrando con base para el futuro. Por supuesto. Están haciendo obras para el futuro, ¿no? Para ahorita, para... No, nosotros ya capaz no lo gocemos, pero ya nuestra generación sí. Bueno, aquí nos encontramos en las alturas del distrito de Tauripampa de la provincia de Yauyos. Aquí podemos apreciar el pueblo de Tauripampa. Un pueblo ubicado a 3.600 metros sobre el nivel del mar. ¿Sabe el pueblo cuando estoy hablando? Bueno, como estamos apreciando en estos momentos, aquí nos encontramos con el señor alcalde Joaquín Escalante, quien nos va a detallar sobre los trabajos que se vienen realizando aquí en este pueblo. Señor alcalde, muy buenos días. ¿Cómo se ven los trabajos que están realizando ustedes aquí en este pueblo, en su pueblo de Tauripampa? Bueno, al de mano, en primer lugar, mis saludos a ustedes. Gracias por la visita de este pueblo de Tauripampa. Como ustedes ven, en este pueblo carecemos de agua. Tenemos grandes extensiones de tierra, pero no tenemos agua. Y la base principal para el desarrollo de este pueblo es el agua. Y por eso hoy día, 18 de septiembre, es un día memorable para mí de iniciar esta obra, que se va a hacer el inicio de la construcción de la carretera y posteriormente la construcción de la represa en el lugar de Conventillo. Yo creo que, señores de la revista que ha venido a este pueblo, pido el apoyo a los residentes de Lima, Cañete y Mala, y a las autoridades y a la presidenta regional, como ven, que nos apoyen en esta carretera, a nuestra represa, que con esas aguas irrigaremos todas estas tierras que están prácticamente fértiles, que no tenemos agua. Señor alcalde, por los comentarios que he escuchado del pueblo, me dicen que esta carretera va a beneficiar doblemente, tanto para la represa como para llegar también más rápido a Pueblo de Lloyos. ¿Es cierto eso o no? Sí. Con esta carretera pensamos también conectar los 10 pueblos del noroeste que están prácticamente aislados y que tienen que dar una vuelta por Cañete, pero con esta carretera será más rápido ir a la provincia y de esa forma ser esos 10 distritos que están prácticamente en la zona que no podemos llegar fácilmente a la provincia de Lloyos. Prácticamente doble beneficio, la construcción de la represa y el pase a la provincia de Lloyos. ¿Cómo ver, señor alcalde, esta carretera que se va a empezar hoy día va a beneficiar bastante a ese pueblo de Tauripampa? Indiscutiblemente a todos los pobladores del distrito de Tauripampa porque acá carecemos de agua, no tenemos agua, solamente lluvias temporales, no tenemos un río que nos puede de agua, solamente represando el agua en las alturas saldremos adelante y paliaremos lo que es la sequía de este pueblo. ¿Usted cree que con su gestión que tiene le alcanzará para hacer este trabajo? Mira, yo creo que con tres años es suficiente para terminar esa represa en el lugar de Cometillo y este año vamos a terminar los 10 kilómetros de carretera que tenemos de Tauripampa a Cometillo. Y con eso estamos dando el primer paso a la construcción de la represa del distrito de Tauripampa que es la Laguna de Cometillo. Hoy día ustedes han alquilado una máquina muy grande para hacer este trabajo, hoy día se empieza el trabajo ya, ingeniero. Hoy día 18 de septiembre vamos a dar inicio a la primera piedra de esta carretera. Acá tenemos la comprensora que es de la municipalidad, después tenemos un tractor oruga de la empresa COSAR que ha sido alquilado por la municipalidad que va a ser pagado con los recursos de la municipalidad. Y yo pienso que con el esfuerzo de todos los tauripampinos vamos a llegar a la meta donde nos hemos trazado. No solamente eso tenemos en pie, ahora tenemos que construir seis aulas a que ha sido destruido por el terremoto del 15 de agosto. Y pronto también vamos a iniciar la construcción y la terminación de la electrificación del distrito de Tauripampa y el anexo de Porocoche. Esas son las obras de este año 2007 que se ha programado para ejecutar. ¿Para cuándo más o menos está proyectada la electrificación acá en Tauripampa? A más tardar la electrificación debe estar 60 días. En 60 días ya debemos tener energía eléctrica aquí en el distrito. No solamente en el distrito de Tauripampa, sino también en el anexo de Porocoche. Bueno, son las palabras del señor alcalde Joaquín Escalante aquí en el mismo distrito de Tauripampa con las cámaras de Canal 31 quien ha venido directamente a cubrir las necesidades de este pueblo. Bueno, queremos que el pueblo de Tauripampa se sienta contento de tener un alcalde que está trabajando por su pueblo viendo la proyección hacia el futuro con esta represa. Esperemos que todos estos campos de cultivo que se vengan resecas por la falta de agua con esta represa que se piensa construir. Ojalá que esto sea en beneficio de todos los tauripampinos. Ahora, esperamos que los residentes, que en un momento los residentes, señor alcalde, en el cabildo que tuvieron en Mala se reunieron para hacer una proyección hacia el futuro de Tauripampa. Bueno, ahí se trató, bueno, ver, hacer un proyecto a largo plazo, ¿no? Y este es el comienzo de ese proyecto que vamos a realizar en Tauripampa. Esta es la carretera, es lo básico ahorita para hacer el agua, necesitamos el agua. Y también quisiera, ¿no?, que en breve momento lo graben, ¿no?, la máquina y la compresora que va a estar trabajando acá en la trocha que vamos a abrir al distrito, a la represa de Conventillo. ¿Ya? ¿Qué señor? Pase que enfoque a la maquinaria. El residente Cañetano aquí, viendo la obra aquí, el inicio de la obra aquí en su pueblo de Tauripampa. Amigo, usted es residente Cañetano, ¿qué le parece el trabajo que se empieza a realizar en estos momentos? Acá estamos apoyando a la cadáver de Tauripampa. ¿Usted piensa que con esta obra va a beneficiar bastante al pueblo de Tauripampa, no? Todo, todo. Inclusive la zona, para la zona noreste, porque esto tiene conexión a Ayauca, acá a la chota de Ayauca. O sea, por coches también se beneficia en este... Sí, o sea, esto tiene gran buen proyecto, pues, para por coches, conecta con Ayauca. Ya va a haber también más tráfico, más comercio en el pueblo, ¿no? Está muy ovilado. Sí, más movimiento en todo. En general, para turismo y todo. Porque la altura tiene bastante... Hay bastante terreno para buenos proyectos. ¿Qué después hiciste el alcalde de Tauripampa, amigo Martial? No, pues, los hechos, tú sabes que las obras hablan todo. Haciendo obras no hay problema. Así que en este momento estamos con la maquinaria aquí, ya se inicia la obra. Ya, es una cosa ya, pues. Ahí están todos ya regalos. ¿Qué dirías a todos los residentes alipompinos en Cayete de Nivo de Arteaga? Hablaría un hincapié que ya... Todo es ejecutar todo. Las obras que se están haciendo, todos los proyectos que... Ojalá que sigan más para adelante, porque no... Que se culmina la obra. Sí. Y aparte ya se viene la luz, se viene y el... También ya está en camino con la luz, ya está para cualquier momento. Empezar también con la obra. Y para beneficiar también, está en Procoche en los padres, ¿no? Sí, también es Tauripampa, Procoche. ¿Hace la luz o para los dos? Para los dos, para los dos. O sea, ahí ya... Terminamos con la luz. Es ya, es una cosa ya... Que ya está ya... Proyectaba todo. Ya se están ejecutando ya la obra, ¿no? Sí, sí, ya... O sea, ya está avanzado ya, por decir, casi el 80%, falta casi... El 20%, nada más falta cablear y instalación y instalación en Procoche. Y listo. Porque ya Tauripampa está instalado todo el pueblo. Bueno, son las palabras de un residente y... Muchas gracias. Procochano, ¿quién? Ya. Apoyarle a todos los trabajadores, de la comunidad, de las autoridades. Y en eso estamos, en Procoche y Tauripampa. ¿Usted ha venido a visitar acá y está contento con esta obra? Sí, es una buena envergadura para todos, para las comunidades, para ya tener un proyecto con un adelanto. Va a surgir más, entre todos los comunidades de esta zona. Bueno, aquí se encuentra reunido parte de la población de Tauripampa. Estamos aquí reunidos aquí para el inicio de la gran obra de la carretera Tauripampa-Conventillo. Como podemos apreciar, antes de empezar la obra, aquí las personas tienen por costumbre dar un regalo a este cerro. Acá no se puede tocar por tocar las cosas. Aquí tenemos una ceremonia que se va a empezar y pedir permiso, como dicen, a este cerro para poder hacer que dé paso a esta gran obra que se va a ejecutar en estos momentos aquí en Tauripampa. Aquí podemos apreciar parte de la población, los trabajadores, la maquinaria que está acostado a nosotros, el señor alcalde y demás autoridades. Y aquí estamos, bueno, empezando esta gran tarea, esta labor que culminará, según palabras del alcalde, dentro de aproximadamente 60 a 90 días. Señor alcalde, hay que pedir autorización al cerro. Señor alcalde, ¿cómo se hace? Bueno, de todo agradecer al canal 31 que hoy día se encuentra acá presente en el territorio de Tauripampa. Bueno, como alcalde, vamos a dar el inicio a esta construcción de esta carretera de 10 kilómetros, que es el primer paso que se va a dar para la construcción de la represa en el lugar de Conventillo. Señores ciudadanos que están presentes, señores regidores, señor ingeniero que va a estar a cargo de la obra, creo que en corto plazo vamos a llegar al lugar de Conventillo para hacer el trabajo de la represa. Bueno, lo que nos toca hoy día es hacer el inicio y el pago de cerro que es brindar con el cerro. Acá tenemos el animal que va a ser entregado al cerro y el brindice que es el brindice al inicio. Quisiera también que los regidores tengan la amabilidad de expresarse algunas palabras a esta obra que se va a iniciar. Yo creo que muchos de nosotros, mis regidores, quizá es por primera vez. Yo como alcalde, ustedes son conscientes y saben que hemos trabajado la carretera de Quénigo a Tauripampa. Este es un peldaño más y yo creo que pronto vamos a estar en Conventillo. Y como ha dicho el alcalde, agradecer al canal 31 de Cañete que hoy día nos está visitando a esta tierra magna que es Tauripampa. Que hoy día se va a iniciar una obra de gran importancia como es la carretera a Conventillo. Que Conventillo mañana más tarde se va a convertir se va a convertir en una represa muy grande que beneficiará el agua para todo Tauripampa. Y ese es que el pueblo nos pide y ya estamos empezando porque con eso, con esa idea, con ese ánimo entramos a trabajar a nuestra tierra, lo que es Tauripampa. ¿Para que Tauripampa algún día ya no esté como esté, sea un verdor, sea otra, cambia, cambia ese paisaje. ya no será un paisaje seco, será un paisaje lleno de verdor. Eso es lo que queremos. Por eso, en primer lugar, agradezco a todos los ciudadanos que nos confiaron con nosotros y vamos a cumplir porque para eso entramos, para eso somos autoridades, para eso llegaremos, para que nuestro Tauripampa crezca. Poco a poco irá creciendo las obras y se hará realidad lo que nosotros hemos prometido. Gracias, señor. Salud. Salud. Y, como costumbre, vamos a brindar con el cerro porque esta es la costumbre de Tauripampa. Para que todos nos vayan con bien. Salud. Son las palabras del regidor, también profesor en Pueblo Nueve Conta, quien está acá como primer regidor y viendo cómo se está avanzando la obra. la palabra del señor, ¿cómo está usted, señor? ¿Qué le parece esta obra que se va a realizar aquí en su pueblo? Bien, en primer lugar, agradecer a esta gente que se encuentra en estos momentos, que va a ser un momento histórico para una nueva obra de Tauripampa, construir una carretera para darle los primeros inicios a la irrigación. Yo quisiera, ya lo dijo el alcalde, teniendo alcalde ya decidió, lo dijo todo, quisiera complementar solamente pedir a esos muchachos que nos van a apoyar, que pongan todo su interés y a Dios pedirle que todo salga bien y brindar con la tierra santa, la Pachamama. Gracias. Una de las palabras con las autoridades de aquí de Tauripampa. Amigo, ¿cómo te sientes como Tauripampino viendo la obra que se va a empezar hoy día? Bien, yo como Tauripampino, ¿no? Nosotros, las autoridades, hemos prometido hacer la carretera para las alturas para la irrigación, para la laguna. Bien, nosotros estamos hoy en día dando los primeros pasos para la laguna, para la irrigación, que hemos prometido y lo vamos a cumplir. Bien, yo como Tauripampino me siento feliz y estamos dando los primeros pasos con nuestro Tauripampa. Gracias. Cojo la coquita. ¿Qué significa esto? La cruz es un símbolo realmente católico que todos debemos llevar esto para que nos salga bien la obra. Ahí lo beso. Tienes frente a cámaras. Levanto esto adelante, vamos a avanzar más hoy. y pueden enviar la obra. Yo creo que eso es lo que significa la presa. Ellos sienten y también quieren su cariño en el galo de sangre. O sea, la sangre que usted ha vertido es para que el cerro le dé permiso. Sí, nos da permiso y hacemos más rápido las obras. Aquí podemos empezar hoy con un mal. El 18 de septiembre del 2007 iniciamos esta obra y culminación el 31 de diciembre lo vamos a dejar. Ahora sí se va, ha ocurrido, para que todos trabajen y salgan. Ya le estamos. y se va, la sangre que usted ¡Veo, la sangre que usted ¡Veo, la sangre que usted va a dejar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.